Bueno, esa maravillosa obra de esa azotea para esos niños del Virgen del Rocío, Rafael. Nosotros los del Río queremos que todo el mundo colabore con la azotea. Todo el mundo tiene que colaborar igual que nosotros colaboramos con la azotea. Antonio, pero además es un euro al mes, señores. Un euro al mes, nada, y hay que colaborar a todo el mundo. Darle a esos niños alegría en la azotea, que ese sol de Sevilla le quite todas las penas. Darle a esos niños alegría en la azotea, ¡pobre las isferas!